Vida Kids, K-I-D-S, Vida Kids, ya va a comenzar. ¡Sí! Ahora en Vida Kids, Tecno Kids. De regreso en Vida Kids. ¿Cómo la están pasando? Yo quiero escuchar en casita ese... ¡Bien! ¡Claro que sí! Vamos a continuar con nuestro segmento de tecnología, Tecno Kids. Pero para eso yo voy a invitar a mi invitado. ¡Uh! Y valga la redundancia especial. Estoy con Brian TVQ. Hola, Brian. Hola, mucho gusto. Brian TVQ. ¿Por qué TVQ? Porque mi madre y yo estábamos buscando nombres y Instagram no nos dejó poner Brian TV. Ok. Y tuvieron que agregar algo que los diferenciara de los demás. Muy bien. En el día de hoy, ¿qué nos traes, Brian? Hoy hablaremos de Lingo Kids. ¿Lingo Kids? ¿Qué es eso? Es una aplicación que ayuda a estimular nuestro nivel de inglés. ¡Uy! ¿Y para niños de qué edad? De 2 a 8 años. ¿Y yo pudiera aprender también con Lingo Kids? También. ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Y de qué se trata? Tú puedes decirme. Se trata de aprender jugando. Puedes ver videos, ver canciones con personajes animados y juegos muy interactivos. ¡Ah! ¡Atención, papi y mami! Y esa aplicación, Brian, ¿es segura? ¿No va a aparecer alguien que quiera robarme la información e invitar a mi niño a hacer otra cosa? No, está verificado por Google Play Project. ¡Oh! ¡Qué bien, Brian! Tengo a un experto a mi lado. Y por último, Brian, ¿esa aplicación es pagando? A los primeros tres meses solamente tienes que dar una garantía y después te va pagando poco a poco. ¡Ah! ¡Exactamente! Hay cosas que son gratuitas, otras hay que pagar, pero toda la vida tiene un precio. Hasta aquí nuestro segmento de TecnoKids. Pero, pero, Brian, dime tus redes. ¿Cómo te veo en Instagram? Nuestras redes sociales para más tips es VidaKids41 y mis redes sociales son BrianTVQ. ¿Sabes que yo quiero que tú hagas, Brian, también? Mándale un mensaje a una persona que me dijeron que te siguen, un gurú de la tecnología. ¿Quién es? Un saludo ahí de Kermorrison. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ay, mis niños! ¡Sigan, sigan en sintonía con VidaKids, el programa de los niños! ¡Sí! Ahora en VidaKids, Dulce Encuentro con Vicky. Bienvenidos a Dulce Encuentro con Vicky. Para los que no me conocen, yo soy Vicky y hoy les traigo una deliciosa receta, que es el ponche de Nutella. Con un invitado súper especial, que es Escarchi. ¡Yujú! ¡Hola! ¿Cómo estás, Vicky? ¡Muy bien! ¡Ay, qué bueno! Tú me dijiste que me ibas a invitar a disfrutar un ponche sabroso. ¿De qué se trata? Vamos a hacer un ponche de Nutella. ¡Ponche de Nutella! ¡Me fascina el chocolate! Cuéntame, ¿cómo lo podemos preparar? Bueno, antes de empezar, tenemos que darles las gracias a Dios y a la Virgen María por tener todos estos alimentos en la mesa. Pero perfecto. Y pedirle que a todos los niños no les falte nada en sus casas. Perfecto, vamos. También ya te lavaste las manos, supongo. Eh, sí. Yo también. Claro que sí. Ahora sí, vamos a preparar. Preparamos. Entonces, el primer ingrediente que tenemos, cuéntame, ¿cuál es? Una taza de hielo. Una taza de hielo. ¿Te puedo ayudar y echarlo aquí, te parece? Ok, echamos el hielo. Vamos a ver. ¡Ay, Dios mío, me gustan los ponches! ¿Este qué es? Una taza de leche evaporada. Una taza de leche evaporada, chicos. Ya saben, leche evaporada, tenemos hielo y vamos armando nuestro ponche de Nutella. El siguiente ingrediente es, Vicky. Media taza de leche líquida. Aquí tenemos media taza de leche líquida. Vamos a ver. Los chicos ya están anotando en la casa, ¿verdad? Media taza de leche condensada. Media taza de leche condensada. Ay, pero esto como que me... Ay, ay, ay. Yo estoy loco por hacerle... Ay, una cucharita, una cucharita. Ay, ay, ay. Leche condensada con refresco rojo. ¿Tú lo has probado eso? No. No. Ay, sabroso que es. Bueno, lo tenemos ahí. Entonces, este es nuestro ingrediente principal en el ponche de... Nutella. Nutella. Media taza de Nutella. Media taza de Nutella. Vamos a ver si quiere bajar. Baja Nutella, por favor. Nutella, baja. Ok, perfecto. Entonces, seguimos ahora con otros ingredientes, ¿verdad? Le vamos a dar... Un poco de vainilla. Un poquito de vainilla. Es un toquecito de vainilla. Ay, pero esto... Ay, Dios mío. Un poco de canela. Un poquito de canela. Miren qué lindo, chicos. Un poco de canela. Y tenemos aquí... Y si esto no lo lleva un ponche, no es un ponche. ¿Qué es? La nuez moscada. Si no tiene nuez moscada, no es un ponche. Exacto. Dulce Encuentro con Vicky me acaba de enseñar algo. Yo no sabía que si no tiene nuez moscada, no es un ponche. ¡Guau! Bueno, pues vamos a echarle nuestra nuez moscada. Y ahora lo que continuamos es... Licuar. Licuar. Tapamos y ponemos al máximo medio. 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 Le damos aquí, ¿verdad? Le damos aquí, mi mitad. Ah, perfecto. Y se fue. Vamos a ver si quiere prender. ¿No prendió? ¿Sí prendió? Ahora sí. Vamos al medio. Y... Prendimos. Ja, 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 ja. Lo dejamos. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo lo dejamos? Poco tiempo. Poco tiempo. Le subimos un poco más, dice ella. ¡Guau! A mí me fascina el ponche de Nutella. ¡Guau, mamacita! ¡Uy! Yo creo que ya. Ella dice que ya. Aquí, ¿verdad? Le damos aquí y apagamos aquí, ¿verdad? Listo. Entonces queda el momento más espectacular, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es el momento más espectacular? Tú sabes, Vicky. Probarlo. Ah, probarlo. Pero yo no sé por qué se me pone tan difícil esto. Ajá, 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 ajá. Ok. El momento más espectacular llega. A brindar, Vicky. Y brindemos. ¡Oh, oh! Venga. Vamos a brindar. ¡Oh, Dios! Esto se ve muy bueno. Y un aspecto muy bonito, ¿verdad? Sí. Está lindo. ¿Pueden ver, chicos? Entonces, mira qué chévere. ¡Guau! Brindemos. Lo voy a poner aquí afuera. Ok. ¿Sí? Brindemos por este ponche. ¡Oh, espera! Vamos a saborearlo. ¡Guau! Está delicioso. Vicky, vamos a recordar cuáles son los ingredientes para hacer nuestro ponche de Nutella. Vamos a ver, Vicky. Primer ingrediente. Una taza de hielo. Segundo ingrediente. Una taza de leche evaporada. Tercer ingrediente. Media taza de leche líquida. ¿Otro ingrediente más? Media taza de leche condensada. Exactamente. Y un ingrediente más. Media taza de... De Nutella. Entonces, le dimos el toque con vainilla, nuez moscada y... Canela. Y canela. Eso es. Ah, y recuerden, chicos, que cuando lo vayan a hacer, estén acompañados de nuestros padres. Ok. Vamos a pedirle a papi o a mami o a una tía o abuela que me acompañe a hacer este delicioso ponche. Ya saben los ingredientes. Y vamos a seguir disfrutando de nuestro programa Vida Kids con un dulce encuentro con Vicky. Y hoy aprendimos a hacer un ponche de Nutella. Uy, seguimos en nuestro programa Vida Kids. Y ahora es el momento del video Kids de la semana. ¿Saben de quién es nuestro video en esta semana? Les cuento. ¡Da! ¡Yo sé! ¿De quién? Yo, yo, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Saben? No, no. Que lo diga a la tía. Yo les cuento. Miren, tenemos un personaje infantil en nuestro país maravilloso. Ese es Alambrito y nos tiene un video lindísimo. Y quiero que todos los vean y que siempre, siempre vean nuestros videos. Así es que este se llama Dale Like. Así es que si te gustó, dale like. Ahora en Vida Kids, Video Kids de la semana. Están aquí para bailar. Por eso yo te voy a dar la musiquita que ustedes quieren. La que te gusta y te entretiene. Lo que yo diga lo hacen todito. Para que goce con Alambrito. Ay, sube, sube, sube una mano. Sube, sube una mano. Ay, sube, sube, sube la otra. Sube, sube la otra. Ay, sube, sube, sube una mano. Sube, sube, sube la otra. Sube, sube la otra. Y dale, dale, dale a las palmas. Dale, dale a las palmas. Y dale, dale, dale a las palmas. Dale, dale a las palmas. Ay, tira, tira, tira una bulla. Que tira una bulla. Ay, tira, tira, tira otra bulla. Dos, tres, cuatro. Ah. Alambrito Fiesta, fiesta Si muevo la cabeza me gusta Si muevo la cabeza Si muevo los hombritos me gusta Si muevo los hombritos Si muevo la rodilla me gusta Si muevo la rodilla Si muevo la colita me gusta Si muevo la colita Pues vamos a darle like Pues vamos a darle like Y dime si este tema te gusta Pues vete al Facebook y dale me gusta En Instagram ve dale me gusta Vete a Youtube y dale me gusta Pues vamos a darle like Pues vamos a darle like Y con la mano arriba Ay mi madre Ay sube 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 una mano Sube 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 la otra Sube, sube la otra Ay, sube, sube, sube una mano Sube, sube una mano Ay, sube, sube, sube la otra Sube, sube la otra Y dale, dale, dale a las palmas Dale, dale a las palmas Ay, dale, dale, dale a las palmas Dale, dale a las palmas Ay, tira, tira, tira una bulla Que tira una bulla Ay, tira, tira, tira otra bulla No sé cuándo Desde la República Dominicana Tú sabes Me vas a hacer repetirlo Y dime si este tema te gusta Este tema me gusta Pues vete al Facebook y dale me gusta Ve, dale me gusta En Instagram ve, dale me gusta Ve, dale me gusta Vete a YouTube y dale me gusta Ve, dale me gusta Pues vamos a darle like, dale like, dale like Pues vamos a darle like, dale like, dale like En esta flor, en esta flor, se posó un lindo, pajarito vino hoy, muy temprano donde mí, y me dijo a despertar. ¿No te vas a levantar? Uy, señores, y así llegamos al final de nuestro programa de Vida Kids. Yo quisiera saber, ¿qué aprendimos hoy? Tía, tía, ¿sabes qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Aprendimos un valor que deja saber mucho de nosotros. ¿Cuál es ese valor? El valor del respeto, tía. ¡Qué bonito! Y yo, Céline, ¿qué aprendimos en tu segmento? Mi amor, esos chiquitines aprendieron cómo deben de cuidarse cuando van a la calle, cuando van a cruzar la calle, todo eso. Excelente, excelente. Y en tecnología, ¿aprendimos sobre qué hoy? Una nueva aplicación para trabajar los niños, aprender inglés y muchísimas otras cosas más en nuestro programa. No se pierdan Vida Kids. ¡El programa de los niños! Sí, 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 por aquí, por Televida, el canal católico de las familias. Día, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aprendí algo? ¿Qué aprendiste? Aprendí que para comenzar otro programa tenemos que terminar este. ¡Claro! ¡Bye, bye! ¡Ay, no! ¡Bien! ¡Bien! Remenea, remenea las faldas, remenea, remenea los brazos Y a la vuelta se dan los abrazos, caracolito de la mar Que te quedaste sin bailar, caracolito de la mar Niños vengan y canten, el programa va a comenzar Niños vengan y canten, canten conmigo Niños vengan y canten, el programa va a comenzar K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids, K-I-D-S Vida Kids Ya va a comenzar, ¡sí!